Y recientemente alguien me dijo algo muy curioso, no sé si sea verdad, lo tengo que investigar, pero alguien me dijo que los gatos, según, son el único animal que transmuta la energía. Sí. Sí, que otros animales absorben energía, pero que los gatos son especiales porque transmutan esa energía y siento que cuando yo la traje a mi vida, ella era muy triste, ella sufría de una ansiedad pero desesperada, que ella me agarraba y se enterraba en mi hombro y no soltaba. Era un dolor impresionante, pero yo también sentía el dolor de ella. Pero en su tiempo siento que yo estaba pasando por una etapa de vida muy complicada y ella fue una de las piezas claves en ayudarme a salir adelante. Entonces me pregunto si es cierto que los gatos transmutan energía, pero me voy a poner a investigar. Por eso es que los egipcios los utilizaban mucho también, ¿no? ¿Y qué estaba pasando por tu vida en ese momento que te ayudó, Cata, a superarlo? Bueno, en ese tiempo yo era vicepresidenta de mi universidad, mi mejor amigo hoy en día, que de hecho vino a Panamá, él era el presidente estudiantil de la universidad. Y fuimos la primera administración de raza negra en más de 100 años de historia de esa universidad. Fue una universidad que fue fundada a base de esclavitud y racismo. Literalmente tantos de los edificios que están a su alrededor fueron creados y construidos por esclavos. Entonces es interesante vivir una experiencia así en donde tú eres el parteaguas. Desafortunadamente para nosotros queríamos marcar una diferencia, no solo queríamos ser la representación, porque yo creo que hoy en día cuando hablamos de la inclusión y la diversidad, hablamos mucho de la representación. Y sí, eso es importante, pero también necesitamos acciones concretas. ¿Te pasó? ¿Sufriste de algún tipo de discriminación, de racismo? ¿Habiviste eso en tu vida? Absolutamente. ¿En Estados Unidos, o en México, o en Panamá, o en todos lados? Ah, en todos lados. Yo creo que es algo que aún se vive. Aún es muy presente. No solo el racismo, sino también la xenofobia. Creo que... Bueno, fíjate en el Señorita Panamá, en la gala. Yo porque estaba de afro, eso fue causa de memes y de burlas, incluso de personalidades afrodescendientes que decían, pero ¿cómo es posible que sale con el pelo así, con el pelo afro? Y leía algunos tweets que decían, ah, y mi hija se sentó a verlo y se echó a reír porque pensaba que era Teo Calderón y me sacaron memes así con rastas y con cosas que yo decía, pero es que, y si una persona es así, es motivo, tiene que ser motivo de burla. Es que no entendí, es que no entendí. Yo por muchos años usé mi pelo natural y hoy por hoy no lo hago, simplemente porque a través de producciones, pues ya sabes, empiezas a dañar esa textura y ya no te sale igual. Pero a mí me encanta mi pelo natural. Hasta hace unos como tres años yo lo usaba todo el tiempo natural. Y es como es rizado. Sí. Es rizado, así es rulito, así como este. Sí, absolutamente. Y yo me acuerdo la primera vez que yo llegué a un newsroom de una cadena muy grande. Estaba viendo un tour porque estaba considerando opciones de trabajo. Y me acuerdo que el productor en ese momento señaló a una chica que estaba en el tour conmigo y dijo, tú no puedes usar tu cabello así en cámara porque eso no es profesional. Y yo me quedé tan en shock porque digo, bueno, ¿qué define que es profesional y que no? Con tal de que esté bien cuidado, con tal de que esté limpio, con tal de que se note que tenga algún tipo de cuidado especial y que no es como que te levantas de la cama y llegas que dice que una textura es profesional y otra no. No, eso me encanta, eso me encanta, claro, claro, claro. Que tiene, obviamente tiene que estar limpio, no tiene que estar allí sin cuidado, ¿no? Claro. No, pero este está limpio. Mira, toca un rulito, toca un rulito para que veas. Ok, ok, te creo, te creo. ¿Ves? ¿Ves? Sí, lo puedo comprobar. Sí, está cuidado. Nada más que está en esa etapa como que, ¿sabes? Como que empieza, hay una etapa cuando va creciendo, como que quiere crecer y no quiere crecer, como que está pasmadito, pero después crece. Porque yo también una vez sí lo tuve así crecido, pero me parece que a veces la gente exagera. Alguien me escribió y le dije, es solo un look, es solo un peinado. Yo he tenido distintos peinados. También hubo un tiempo que estaba en la televisión antes y me criticaban porque me relajaba el pelo y le usaba gel o gomina y esas cosas y me hacía lo que le hice en el mango chupado y tenía otro look y entonces me decían que yo por qué me peinaba como se peinan los blancos o los cholitos, como decimos en buen panameño, y no me peino como negro. Entonces, al final terminas diciendo, no, no entiendo a la gente y yo tampoco ya superé esa etapa de andar viviendo de complacer o de perseguir la aprobación de los demás. A mí no me importa, la verdad es que me reí con todos los memes. No tienes idea de cómo me reí porque al final la gente no sabe. Todo lo que hay detrás de una producción tan grande como esa y todo lo que implique la energía que uno mete allí. Sí, mira, yo creo que en todo aspecto de tu vida, pero especialmente cuando trabajas en los medios, vas a escuchar todo tipo de comentarios y parte de saber sobrevivir en esta carrera es saber, desafortunadamente, aguantar gran parte de esos comentarios porque si te la pasas toda la vida respondiendo, si te la pasas toda la vida intentando dar réplica, vas a terminar absolutamente agotado y desenfocado de cuál es tu propósito. Claro, totalmente de acuerdo y eso me gustó mucho que lo he visto en entrevistas tuyas que estás muy segura, muy segura de ti misma, tú manejas los hate de esa manera, ¿cómo manejas a los haters? Mira, yo anteriormente no quería bloquear a nadie, yo era el tipo de persona que yo decía no, no quiero darles la satisfacción de sentir que ganaron. Pero llegó un punto en el cual, de hecho la primera persona que bloqueé no fue porque me estaban tirando hate a mí, fue porque le estaban tirando hate a una compañera y yo siempre he sido fiel creyente de que te tienes que manejar con ética profesional y ética moral, porque eso es algo que va a definir quién eres como persona y a pesar de todo lo que ha pasado, lo bueno, lo malo, lo que se dice, lo que se aclama, el hate que se tira, las personas saben que yo nunca voy a permitir eso en mis páginas hacia otras personas. Claro. Entonces ahí fue que empecé a bloquear a personas porque eran personas que me apoyaban a mí, que venían y le tiraban ataques a otras personas en diferentes competencias, en diferentes trabajos y yo dije, no, yo no lo voy a tolerar, pero ahí fue que se me prendió un foco y yo dije, bueno, ¿cómo es posible que yo no estoy dispuesta a tolerar eso para mis compañeras, pero estoy dispuesta a tolerarlo para mí? Entonces yo no tengo el más mínimo miedo de usar el botón de block, yo bloqueo a quien quiera y no me pesa, pero también no me paso leyendo ese tipo de cosas, yo no me meto en foros, yo no me meto a ver páginas, yo no me meto a ver farándula porque creo que por más que digas que no te afecta, sí te afecta. Pero hubo un tiempo que sí lo hacías, ¿no? 100%, 100%. Cuando yo era más joven me quería meter a ver qué decían y yo siempre lo escuchaba diciendo, bueno, es que yo necesito saber qué puedo mejorar, pero no puedes aceptar comentarios constructivos de personas que nunca han construido nada. Esa frase me gusta, mira, te la escuché en la entrevista con Daniela Di Giacomo y me encantó. No puedes aceptar mensajes constructivos de personas que nunca han construido nada. A mí me encanta ese mensaje y te lo voy a tomar, dame otro shot. Es mi regalito para ti. Gracias, me encantó.